Muy buenos días a todos aquí NandoAnime Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de One Piece La semana pasará un nuevo capítulo Pese a decir, no sé cuánta gente ve esto pero Me gusta One Piece, lo quiero mucho Y voy a seguir hablando de los capítulos que vayan saliendo semana a semana Y este capítulo ha sido interesante Más por las cosas que ha planteado que posiblemente se desarrollen A lo largo de la serie Unas y otras que se van a desarrollar en esta misma saga Hay varias cosas con las que quiero hablar Tengo varias teorías y varios malos Eso es que me da mala espinita esto Así que vamos a hablar de esto Así que sin nada más de eso que decir, empecemos A ver, One Piece 1074 A ver, acá han pasado varias cositas así Pequeñas, pequeñas, pequeñas Que como creo que diré en la introducción O como dije en la introducción No se están desarrollando mucho en este momento Son como que estas pequeñas semillitas que Oda le encanta plantear Ya sea para el desarrollo del arco como para el desarrollo Así que vamos viendo Mira viejo, yo pensaba que este arco de Edgehead iba a ser cortito Pero no lo sé, se está alargando y se alarga cada vez más y más y más y más y más Así que no sé hasta qué punto vamos a seguir en Edgehead Hasta qué punto va a ser un arco chiquito O si no va a ser un arco un poco más extenso Ya peleando seriamente contra Kizaru Y posiblemente Saturno Así que bueno, hay varias semillitas Como he dicho, todo lo del Labo Face Todo lo que tiene que ver con Kuma Y todo lo que tiene que ver con Vivi y Morgans Así que bueno, vamos a dividirlo en esos Vamos a dividir eso en cuatro puntos El Labo Face Todo lo que tiene que ver con Kuma Vivi Y finalmente, quiero dar una perspectiva general De lo que ya con esto de acá me parece que va a terminar siendo el arco de Edgehead Así que bueno, sin más ilusión A ver, la situación en el Labo Face La tengo peliaguda Es básicamente donde estamos en la mayor parte del capítulo Se nos dice que bueno Labo Face, Edgehead en general Esta parte la llamo Labo Face Pero quiero hablar de Edgehead en general Vemos que Sentumaru activan a los Mark III No lo sé, si es una referencia a Iron Man Yo espero que sí Pero estos nuevos Kuma que tienen El poder de la burbuja No sé si es de la espuma O este, como lo que tenía Esta chica, no me acuerdo su nombre O son burbujas Es otra Kuma no mi, diferente Ya, entonces este Es interesante saber que hay Kuma Con más poderes, no solo los láseres de Kizaru Y hay más versiones Que tal vez el que conocimos en El archipiélago Shabondi Disculpenme Era en la versión Mark I Luego creo que en la película Film Z Vimos otros blancos Tal vez ese es el Mark II Y ahorita estos policías son el Mark III Ya con más poderes Obviamente el Serafín es la versión Ultimate Llámenlo así De los, este De estos robots Entonces Bueno Vemos que Sentumaru está ahí Al parecer Es Que quiere ser una especie de Pedro Que ir Y molarse Y destruir todo Con él incluido Para evitar que Todos Se vayan Y Para evitar que O sea Me explico mejor Para evitar que La Marina y el gobierno mundial Puedan capturar a Vegapunk Discúlpenme Y bueno Ahí está todo bien Y hay algo que ya Me Peleaguda Me acabo de inventar esa palabra Exactamente Pero ¿Qué pasa? Ya yéndonos Específicamente Al lado Face Lo que nos dice Shaka Es que alguien ha activado Este El sistema de seguridad Y no puede Este ¿Cómo se llama? Disiparlo Apagarlo básicamente Y entonces No pueden salir Están atrapados En el lado Face Con un enemigo Alguien que está controlando ahí Y que no saben Quién es Yo aquí Esto Me da una mala espina No sé por qué Ya voy a hablar de esto Un poco más Para el final Pero Siento que Hay un punk Traidor Sinceramente Y bueno Seguimos aquí Hacemos todo Este Se juntan todos los Es muy gracioso Ver esas interacciones En las que Solo llega Y dice Bueno Yo voy a ir a buscar a Bonnie Y dicen No Tú quedas de aquí Carajo Me encantó Fue muy gracioso Todo esto Ver a Stussy Ya este Como miembro de la banda Si Básicamente Lo voy a poner por acá Así que lo encuentro El meme de Este Ya sabrán que meme Es este meme Pero bueno De ahí Todo bien En el sentido de que Bueno Están atrapados ahí Pero al menos No hay más enemigos Es solo uno Se tienen que encontrarlo Y capturarlo Y con eso van a poder Este Seguir Con su viaje Todavía no encuentran A Vegapunk De ahí le hablaré Un poco más En la parte de Kuma Y hablemos ya De lo que le ha pasado A Pitágoras Justo en el último panel Que tenemos De Ed Head Vemos a Pitágoras Petar O bueno Es atacado Básicamente Parece que este Enemigo Que está en la O-Face Ya no O no se va a limitar Solo a mantenerlos Ahí enjaulados Sino que Al parecer Va a atacar Ya A los Muyguaras Al parecer Están divididos No pueden encontrar A Vegapunk Ni a Bonnie Ni por las cámaras Ni por ningún lado Se han dividido Para buscarla Y esto puede implicar Que este enemigo Vaya Atacándolo Por su experiencia Y haciendo que caigan Uno por uno Lo cual Es inteligente No me gustaría Mucho que los Muyguaras Caigan así Son Al fin y al cabo La tripulación De un Yonko Pero bueno Tiene sentido De ahí Este bueno Tienen Stussy No Nada pasa Nada más relevante Sin sacar El hecho De todo lo que Tiene que ver Con Kuma No hay Basa Mucho más Importante En esta parte De todas mis teorías Sobre todo esto De quien es el enemigo Blablabla Voy a hablar En la última parte Así que bueno En el LagoFace Creo que no hay nada más Que comentar Así que bueno Vamos a hablar Ya de lo de Kuma Solo voy a decir esto Una vez Ay Kuma Ay que dolor Kuma Kumita querido Bueno ya Bartamos Con lo de Kuma Y Bonnie Ya se nos Dice que bueno No pueden encontrarlo Por eso han desaparecido Pof No hay Y que ni las cámaras De seguridad Ni de nada Pueden detectarlos Esto ya es Algo más Interesante Podríamos llamarlo así Básicamente Quiere decir que Cuando ellos Entraron A la patita De Kuma Me entienden Esto Ellos Simplemente Desaparecieron Y fueron a una especie De mundo De los recuerdos O memory world Básicamente Como lo era Como se llama esto El dream world Que Uta quería Construir en la En su película Entonces Básicamente esto Donde ella podía Observar Más no interactuar O impedir Todos los recuerdos Que tenía Kuma En el pasado Básicamente Su conciencia Más nada Pero Más nada Que estoy hablando Aquí Como ya digo Kuma Es uno de los personajes Que siento Que más Me va a doler Su pasado Parece que No solo nos va a Traumar a nosotros Y a Bonnie Va a traumar A muchos Mojigwaras Porque A diferencia De muchas veces Que se nos cuentan O Podemos Incluso Los Mojigwaras No llegan a saber Muchas veces El pasado Saben detalles Pero no conocen Toda la historia Como la conocemos Nosotros Como los espectadores Que Oda Nos cuenta Todo con lujos Y detalles Cuando el desgraciado Quiere Claramente Pero Este Aquí no Aquí literalmente Y hemos visto Que Bonnie Ha logrado salir De la patita Eso quiere decir Que ella puede Volver a entrar Ver absolutamente Todo Y salir Y la patita Va a seguir ahí Existiendo Yo no sé Si los Moogies Van a entrar A esa patita No lo creo Pero Y si Viejo La posibilidad Es ahí Lo doloroso Que sería ver A los Mojigwaras Este En especial A Frankie O a Luffy Que tu Zoro Zoro Frankie Luffy Que tuvieron Una relación Con Kuma O una especie De toque Por ahí Verlos A ellos Como Esto les afectó Robin también Disculpenme Me estaba olvidando De Robin Esos cuatro Ver Su reacción A todo lo que pasó Kuma Me va a doler Es una de esas cosas Como que Como que Ya te estoy diciendo Prepárate Ve trayendo Tus pañuelitos Húmedos Este Un poco de agüita Para que no te deshidrates Para que puedas seguir Leyendo los próximos capítulos Son desgraciados En esto Y me encanta Me encanta Pero siento que Voy a llorar bastante Ahora Este Bonnie salió Vegapunk No Al parecer Bonnie Comenzó A repudiar Esto O sea Obviamente Estaban viendo Como su padre Este El ser Que ella más quiere En todo este mundo Estaba siendo Torturado Por decirlo menos Este Enfrente de sus ojos Y ella no podía hacer nada Ella obviamente Repudió la escena Y salió Al parecer Vegapunk También entró En este Memory World Llamémosle Y Al parecer Él no está repudiando Esto Porque ya lo ha visto Ya lo ha digerido Entonces Él sigue adentro De este lugar Y por eso No lo hemos volvido No lo hemos vuelto a ver Esa es mi teoría Como digo Kuma Me va a doler bastante Y si Tengo que Dérame un triple acá Kuma En su niñez Fue un esclavo De los tenriubitos Hay varias siluetas En este capítulo No creo poder ponerlas Este Por cuestiones de copyright De los que están Golpeando Kuma Que parecen tenriubitos Y si es así Es Jodido Porque Él escapó De los tenriubitos Si fuese así Supongamos Escapó Fue esclavo Escapó Tú sabes cómo Construyó Su reino O se O se casó Con la esposa De la rey Llegó hasta Se unió a las revoluciones Porque quería O Repudiaba A los tenriubitos Por lo que Le había pasado Lo tildan De tirano Se une al Chichibukai Tiene que trabajar Para sus antiguos Esclavistas Y finalmente Vuelve a ser un esclavo Sin conciencia De esos de acá Viejo Que trágico Que trágico O sea Literalmente Esto sería La peor tragedia De todo One Piece Y no estoy Descabellado Ni se me hace Un tornillo Porque al menos Al final de todas Las historias O todos los flashbacks Hay una luz Al final del túnel Los personajes En el presente Pueden aspirar A algo mejor Ya sea Nami Ya sea Low Chófer Todos esos Tuvieron un paso De mierda Pero actualmente Aspiran a Tener una vida feliz Kuma ya no En Yo soy De los que defienden Que Kuma va a morir Y si Kuma muere El morirá Aquí ahorita Este En el red line Este Completamente Ido Sin conciencia Sin nada Con un perro Habrá muerto Con un perro Y eso Que nos diga O sea Imagínense Termina su Flashback Y luego La noticia De que Kuma murió En red Por con un perro Eso Es crueldad Y me encantaría Que pasase No sé Creo que sería Un shock Así de los que Que no Que no puedes Ni digerir Pero Que le El puntazo Que le daría A la obra Es como que Quiero porque Elevaría muchísimo Más a Kuma Y este A Bonnie como personajes Pero a la vez No quiero Porque es Viejo Voy a llorar Como un cabrón Ahí Así que bueno Sigamos Hablando De este Ya De Vivi Y el ser Más poderoso De este Má A ver Actualmente Vivi Está viva Redundante Este Pero bueno Vivi Está viva No está Con Sado No está Con los Revolucionarios Es lo que Personalmente Yo pensé Que iba a estar Al parecer Está con Guapor No sabemos Por qué Como Cuando Como Nada No sabemos Nada Sobre esto Este Pero está Con Guapor Que bueno Viejo Este No me importa Tanto Guapor Este Al parecer Simplemente Por A o B Motivos Ele la rescató Se la llevó Fuera De Este De Mariyua Y después Ya Creo que se acordarán En el capítulo No me acuerdo Este Cuando Se nos anuncia Todo esto De la disolución De Shishibukais Y aparece Mogorgans Y este Contesta Diciendo Que alguien Quiere darle Una previncia Al parecer Era Guapor Y obviamente Se llevó A Vivi Con Este Con él Para que Bueno Puedan hablar Discutir Todo este tema De acá Que bueno Este Ya Morgans Debe saber Exactamente Que carajos Pasó ahí O bueno Debe saber La versión De Luffy Y bueno Ya Centrándonos Un poquito Más en Morgans El ser Más poderoso Del manga Si no leo Lloros Morgans Tiene el control Total de la Información Es el ser Más poderoso Del manga Sin ninguna Duda Bueno Recibe las órdenes Del gobierno Mundial Diciendo Que bueno Este Necesitan Que encubra Todo lo que Va a pasar En Edhead Y bueno Morgans No es Todo Él ya Se olfatea Que el gobierno Mundial Quiere Básicamente Deshacerse De Vegapunk Él sabe Que el mundo No lo va a ver Con buenos ojos Necesitan Un chivo Expiatorio Porque Vegapunk Es alguien Que ha Iluminado A gran parte De la De la sociedad Y mucha gente Le tiene un gran Aprecio Entonces Lo que se le ocurre Es que El Yonko Muy Guarano Luffy Es la persona Que ha Secuestrado A Vegapunk Tornando Las Tuernas Y era algo Que se podría ver Ahora bien Aquí ya Empieza lo teorizable Empieza lo jugosito Este A ver Empecemos con Un poco lo obvio Lo que ya dije Vivi Está con Morgans Al parecer Por lo que se nos dice En ese capítulo Ella hasta El momento Previo De que se enterase De lo de Luffy Este Estaba llorando Desconsoladamente Yo creo Que en esa situación No era capaz De articular Palabras Por lo cual En el momento Actual Del manga Este Morgans No sabe La versión De Vivi Pero lo sabrá En cuestión De minutos O sea Yo creo que Cuando Morgans Vuelva a aparecer Ya va a saber Completamente La versión De Vivi Entonces Y es por eso Que todavía No lo ha publicado Porque es Morgans Carajo Si hubiese sabido Su versión Ya lo hubiese publicado Pero Este A lo que quiero llegar Es que Al parecer Ya se nos va a dar Su versión Ya vamos a conocerlo Obviamente Es uno de estos Últimos Últimos paneles Que Oda suele poner Para que Despistarnos Y que Desde frente No saber Hasta dentro De un buen tiempo Pero Pero Ya que hay un pero Muy importante Morgans Al parecer Se va a dirigir A Ed Head O al menos La versión Que yo he leído Corríjame Si me equivoco Mañana Este Ya después De Cuando salga El capítulo Oficial El domingo Mañana ¿Por qué Dijo Mañana? Este no El domingo Ya leeré Este Una versión Más fiel Y No la de Manga Plus Sino la versión En inglés Y bueno Se abre Este Exactamente Si es que Lo que dice Es que Se quiere Ir a Ed Head Entonces Si se va Ed Head Bibi va A reunirse Con los Muyguaras Y les va a contar Todo Entonces Puede ser que En ese momento Tanto Morgans Como los Muyguaras Como los Pegapunk Se enteren Completamente De todo lo que Ha pasado A Mario Yoa Todo lo que Le ha pasado A Sabo Todo Y va a ser Este Sencillamente El pandemonio Saber Todo lo que Pasó Todo lo que Este Tanto Cobra Este Como murió Porque Muchos Estamos olvidando Que el murió Osea No El Es ha muerto Pero Tal vez Las condiciones De su muerte Sean Importantes Creo que Muchos Están centrando Este En el hecho De que Simplemente Es ha muerto Si el murió Y Bibi Sabe que murió Osea Vio su muerte Podríamos decir Que las circunstancias Van a importar Saber Saber que El Gorosei Fue el que Lo mató En vez de Sabo Tal vez Unas últimas Palabras O unos Y luego Entre ellos Sean muy Reveladores Obviamente Esto va A Librar a Sabo De toda Culpa O incluso Morgans Podría Y eso Me lo acabo De inventar Ahorita Así que No Este No me lo Tenga mucho En cuenta Pero podría Ser que Morgans Este Viendo que Tal vez Sea mucha Info Para que la Gente Lo pueda Dijerar De pocos Este Culpe A los Almirantes Rojuyo Este Y Fujitora De que En un ataque De Sabo Ellos Atacaron De respuesta Y algo Pasó Y mataron A A Cobrar Lo acabo de pensar No tiene mucho sentido Pero bueno Este Pero algo así Creo que Morgans Tal vez no publique Toda la verdad Aunque sea muy jugosa Creo que se va a hacer Demasiado Demasiado Para que Este El público Y el puedan Este Aceptarlo También He dicho que Warpods no importa Mucho Pero parece que Warpods está Nervioso Está Jodido Ha ayudado A Vivi O sea Warpods ha ayudado Vivi Viejo Lo que ha tenido Que vivir Ese desgraciado Es O una Ha visto Lo que Este Ha visto Vivi O ha visto Algo peor Y por peor Me refiero A Insama Si es que Esto ha pasado Warpods Va Posiblemente También tenga Los días contados Y por eso Está tan Jodidamente Nervioso De intentar Contar esta Información Para Intentar Salvar el Pellejo Al menos No lo sé Es mucho Y aquí La info Que nos va a llegar Es jodida Muy jodida En muchos sentidos Y también Tensa Y yo solo Espero que Vivi Llegue a Edhead Y se Recuerde con Luffy Nos cuente Todo lo que Pasó Bueno Todo lo que Pasó Así que Bueno Vamos con Ya Mis teorías Finales A ver Edhead El arco O al menos Yo lo vi Así Pensé Que iba a ser Un arco Un poquito Más Sencillo Rapidito Un poco De transición Algo así Como Un Soul O un Este Archipiélago Shabondi Disculpen Que Soy bien Mal Con los nombres Entonces Pensé Que ya Esto Se está Acabando Y vamos A ver Aquí Vamos a Hacer un Par de Gol Yo pensé Que esto Se iba a Acabar Rápido Yo no Le daba Más de 10 Capítulos 5 10 Capítulos Y aunque En 5 10 Capítulos Pueden pasar Un huevo De cosas Yo ya No lo veo Tan así O sea Literalmente Ya estamos Como que En el En el Fin No Ni Cagando Este Faltan Muchas Cosas Y aquí Se nos Ha abierto Un huevo De subtramas De su texto Que esto En 10 Capítulos No se Acaba Ni Cagando Esto Va A seguir Y ya Este Y creo Que está Bien Porque Oda Lo que Está Haciendo Es Desarrollar Un poco Ed Head Ir Yendo A paso Lento No es Malo Pero lento Pero seguro Mientras Que en Las últimas Páginas O a veces En las primeras Páginas Nos desarrolla Que Chucha Está pasando En el Resto Del Mundo Que pasa Allá afuera Para cuando Los Muggies Salgan Ya comiencen A interactuar Con todas Estas noticias Y todo el mundo Se vaya a la mierda Literalmente Va a tener Todo el tema De Gar Va a ver Todo el tema De este De Kurohige Y Teach Va a ver Todo el tema De Kuma En Redport Ahorita Lo de Vivi Este Etcétera Etcétera Que nos pueden ir Diciendo El Este Elbaf Con Kit Y bla Blablabla Blablabla Y bla Blablabla Entonces Este Yo creo que Aún nos falta Bastante Para empezar Y esto de acá Va a ser De lleno Vamos a ver El pasado De Kuma Yo creo que Si lo vamos a ver En ese arco Ahí Yo si Me tiro Unos 5 capítulos Fácil Hemos visto Que el pasado De Kuma No va a ser Sencillo Va a ser Bastante denso Entonces Ya va a ser Muy largo Ahora De esto Y ya Centrarnos un poco En lo que es Ethead Como arco Bueno Lo que se va a hacer Actualmente Lo que pasa Es que No se va a terminar Rápido Este Infiltrado Yo siempre Consideré Que era Este Caribú Que simplemente Había presionado Botones Y había Por azar Es el destino Apagado Justo Por un segundo Las defensas Del Labo Face El CP0 Había entrado Y bueno Obviamente Shaka Lo reconstruyó Caribú No tiene Ni puta idea De tecnología Este Entonces No No creo Que haya sido Él El que Haya hecho Que no se pueda Apagar El Labo Face Entonces Yo descarto Caribú Personalmente hablando Entonces Si Caribú No es la persona Que está haciendo Todo esto Y según Shaka No hay nadie Más En el En Labo Face Que pueda Atentar contra ellos Quien queda Quien es el enemigo Un Vegapunk Que Vegapunk El único Que al parecer Está Pudiendo ver Todo Shaka Es Poético A ver Me explico Por qué pienso Que es Shaka Empecemos Por un poco Lo obvio Él es La única persona Que está Viendo Las En las cámaras Al parecer Aunque los otros Puedan ver Él es el que Tiene control Total Sobre las cámaras Sobre todo Y quien manda desde ahí Técnicamente hablando Y teóricamente hablando A Shaka No se le debería escapar Nada Pero se le está escapando algo O Hay alguien Más listo que Vegapunk O más listo que Shaka Al menos En Este lugar O Él se está Él le está metiendo del pie A los demás Vegapunks Para que no salgan De ahí Shaka se nos ha Este Mostrado como La La conciencia La sabiduría La amabilidad La amabilidad Sí La amabilidad De todo esto Si es la amabilidad De Vegapunk ¿Qué razones tendría Para Este Querer que Vegapunk Se quede ahí? Pues Que Y yo lo veo así Dicho Y va a ser muy feo Lo que voy a decir Pero Bendita ignorancia Básicamente Él pudo haber llegado A la conclusión De que La gente es más feliz Viviendo ignorancia Que viviendo Con todo el conocimiento Del mundo En sus cerebros Y si es que ha llegado A esa conclusión Está del lado Del CPC O del lado Del gobierno mundial Y quiere acabar Con su cuerpo principal Eso O le da una depresión Jodida Que quiere asociarse Dudo Muy seriamente Lo segundo Por favor No tomen Muy en serio Lo segundo Es una broma Por favor Estoy bromeando Este Pero Creo que es más Lo primero Él ha llegado A la conclusión De que El conocimiento No es felicidad Y es No es nada amable Que la gente Viva infeliz Si es así Shaka es un enemigo Y habrá que derrotarlo Ya hemos visto Que se ha intentado Cargar a Pitágoras No creo que Pitágoras Haya muerto Sinceramente Sería jodido Pero Yo si apuesto Que un punk Es traidor Lilith Y es curioso Lilith Este En el capítulo anterior Nos mostraba un poco Que tiene Su corazoncito Que se preocupaba Por Edison Está feliz Cuando estuvo Estuvo bien Entonces Aunque es La maldad Este Tiene buenos sentimientos Y sería un Un paralelismo increíble Que la bondad Sea el malo Y la maldad Sea la buena Algo muy similar Que pasa En este mismo mundo Donde los piratas Son los buenos Y la marina Slash Gobierno mundial Es el enemigo Sería Este Jodidamente Increíble Ver como Lilith Y los demás Este Punks Este Se dan cuenta de eso Y por qué creo eso Porque al menos Ese feeling Lo he tenido Durante todo el capítulo De que Vegapunk Este Shaka No se inmuta Está ahí Centrado Quieto Diciendo todo esto Con una Este ¿Cómo decirlo? Sensatez Normalidad total Como si fuese Un robot Valga Nunca mejor dicho Parece como si estuviese Todo ahí Tranquilo Cuando normalmente Oda Cuando hace que un personaje Sienta Este Ira Frustración Sabe cómo meter eso Pero los diálogos De Shaka Me parecen Monótonos Jodidamente Monótonos Entonces Yo creo que Shaka lo que quiere es Que se queden Que el gobierno Los Aniquile Por lo que ya he dicho Y obviamente Este Este trama Del traidor O del espía Cualquiera Que sea el resultado No se va a desarrollar En otros cinco capítulos A este Le queda Mínimo Este año entero Así que bueno Espero que lo estén disfrutando Yo lo estoy disfrutando Así que Este Vamos a tener un Headhead Para largo Para largo Bastante largo Entonces Nada Yo Me despido hasta aquí Si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias Por ver Like, suscribir, comentario Todo lo que quieran Estaría muy agradecido Así que bueno Nos estamos viendo El día de mañana Con otro video Chao Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver